Déjame que me acerque a tu cuerpo, Déjame, y déjame que te tenga en mis brazos, Déjame, y déjame que penetre tu cuerpo y se una con el mío, Déjame, y déjame que te haga feliz una noche más en esta locura de amor, Déjame que te quiera mucho como yo sé hacerlo. Déjame, y déjame que sueñe contigo una vida entera, Déjame, y déjame que yo me quede a tu lado todas las primaveras, Déjame, y déjame que te haga feliz una vez más, Una vez más, y otra vez más, Porque yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Gracias! 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 Y déjame que te haga feliz una noche más en esta locura de amor, Déjame que te haga feliz una noche más en esta locura de amor, Déjame que te quiera mucho como yo sé hacerlo. ¡Gracias! Y déjame que sueñe contigo una vida entera, ¡Gracias! Y déjame que yo me quede a tu lado todas las primaveras, Y déjame que te haga feliz una vez más, una vez más, y otra vez más, Porque yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!